...país para contarles que la Policía de Investigaciones sumó esta mañana 260 nuevos detectives a sus filas. El presidente Piñera destacó que el contingente irá a combatir la delincuencia en las calles. Dani Linares nos va a ampliar la información. Dani, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Se van a incorporar a funciones este día lunes. Todos en la región metropolitana, los 260 oficiales de la Policía de Investigaciones que adelantaron en dos semanas su egreso. Tenían programado a realizarlo a partir de la quincena del mes de diciembre, pero a solicitud del presidente de la República, ambas policías, tanto a la PDI como a carabineros, va a adelantar estos egresos para contar con un mayor contingente policial en las calles. Se ha adelantado también esta ceremonia que culmina así este periodo de formación iniciado en el año 2017 para estos 260 personas que se suman entonces a labores de orden público en la región metropolitana el día lunes. Una actividad que contó con la presencia del presidente de la República. Mañana será el turno de carabineros en este adelantamiento de ceremonia para así llegar a este número de 4.354 funcionarios que van a venir a reforzar a los funcionarios de carabineros y de la Policía de Investigaciones que actualmente están trabajando en las calles. Este total también incorpora a personas que se van a reintegrar a las filas de la institución de carabineros para poder llegar a ese número. En el caso de que tengan un retiro reciente y por cierto una hoja de vida intachable que se les va a considerar entonces para poder volver a las filas de la institución. Esto por el contexto que vive el país y la necesidad de aumentar la dotación policial para el resguardo del orden público. Una situación y contexto que se refirió el presidente de la República en su discurso señalando que estamos frente a un enemigo poderoso y que no tiene límites. En torno a aquello señaló que es el deber y el derecho de las personas de poder ejercer la legítima defensa en contra de estos grupos. Los invito a revisar parte de las declaraciones del presidente de la República en este discurso de la ceremonia de egreso de los oficiales de la Policía de Investigaciones. Estamos enfrentando un enemigo poderoso e implacable que no respeta a nada ni a nadie. Por eso ustedes salen, es cierto, a arriesgar sus vidas, pero para proteger las vidas de todos los demás chilenos, chilenas y ciudadanos. Para proteger sus derechos, para permitirles poder desarrollar sus vidas con normalidad. Y muy especialmente para impedir que un puñado de delincuentes que no respetan nada ni a nadie pretendan que pueden controlar las vidas de millones y millones de chilenas y chilenos que solo queremos vivir en paz y con tranquilidad. Las palabras del presidente de la República en medio de esta ceremonia. Y al término de esta tuvimos la posibilidad de conversar también con el director de la institución quien señaló que se ha realizado todo respecto a un apego irrestricto al cumplimiento de los derechos humanos en cómo han operado los funcionarios de la Policía de Investigaciones en el control del orden público. Incluso señaló respecto a esta acción judicial que han prendido la PDI sobre una persona que acusa a torturas por una denuncia de calumnias. La ha interpuesto la Policía Uniformada de alguna manera para poder poner antecedentes todos los elementos, dice él, falsos que se han puesto por sobre la Policía de Investigaciones. Revisemos parte del testimonio de Héctor Espinosa, el director de la Policía de Investigaciones. Desde que yo asumí como director he tenido todo el respaldo de las autoridades administrativas, de las autoridades de gobierno y también de las autoridades del Poder Judicial. Siempre la PDI ha hecho su trabajo en el marco de la legalidad. Y usted puede ver que no hay ninguna querella, ninguna información que nos afecte a nosotros, que sea veraz. Lo que ha salido en los medios de comunicación y que ustedes mismos han transmitido son hechos falsos, que han salido hasta el sacado de contexto, han sido montajes, que han pretendido enlodar y echar a perder la imagen que tiene la PDI, porque saben que nosotros vamos a investigar hasta las últimas consecuencias. Además señalaba el director de la institución que responder a ataques a sus funcionarios no es una violación a los derechos humanos, sino que la defensa de los propios efectivos que están en las calles atendiendo muchas veces a una gran cantidad de personas, ya que estos oficiales están formados para atender a un porcentaje de ciudadanos que puedan salir a las calles en situaciones de desórdenes públicos. En este caso eso se ha visto en aumento. Con el correr de los días se han tenido que enfrentar a un número importante de personas que muchas veces quedan por superada a las fuerzas tanto de carabineros como la policía de investigaciones. Lo cierto es que en el caso de la PDI se suman a partir de este día lunes estos 260 funcionarios y mañana será el turno de carabineros que tendrá su ceremonia de egreso de los funcionarios que también van a aumentar la votación policial en las calles para mejorar el control del orden público luego de ya más de 40 días de manifestaciones en las calles.